señoras y señores bienvenidos nuevo vídeo nuevo blog nueva prueba una china otra china más changan cs 55 4.5 metros de largo 17 y 18 de ancho compite pongan atención porque se pone buena la tiene muy difícil ahora cx-5 rap 4 jeep compass chile y tigo 7 peyo peyo 508 que más en ese segmento de las subis medianas se posiciona esta esta subis para cinco pasajeros de 4.5 metros de largo y 1.5 toneladas de peso en vacío ahí ahí se posiciona ahí se coloca la tiene bastante complicada pero debo decir que no es espectacular es bastante modesta cumple muy bien la estética es agradable muchas muchas asistencias tenemos dashcam tenemos seis bolsas de aire asistentes bueno que les digo tenemos miles de asistentes mucho 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 tenemos por ejemplo asistencia de abandono al carril control de estabilidad control de tracción ascenso en pendientes cámaras 360 control antivuelco control de frenado etc 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 así motor de cuatro cilindros cuatro cilindros 1.5 litros turbo 185 caballos y 222 libras de torque al eje delantero ahí está cortesía de una transmisión automática dct o de doble embrague de 77 cambios los zapatitos me gusta el diseño están muy bonitos por cierto bueno estos detalles en rojo tienen onda tienen onda interiores asientos en vinipiel techo panorámico vamos acá dentro este interior no voy a decir nada pero se parece a que se parece volante chato superior volante chato inferior buen agarre buenos materiales multifunción esto de aquí me gusta me gusta me gusta la información lo podemos cambiar también en diseño y esto de aquí también me gustó por la resolución y por la rapidez lo fácil que es entender este sistema me gustó bastante controles del aire acondicionado tenemos dashcam por cierto chequen esto voy a picar aquí este botoncito y tenemos ahí está bien más la resolución con guías dinámicas diferentes vistas tenemos el dashcam desde aquí tres modos de manejo eco normal y sport vamos a habilitar esto caja con modo manual ahí está no tenemos paletas de cambio aquí sin embargo lo podemos hacer ahí está ahí ponemos manual o regresamos a drive desde aquí para activar la transmisión carga por inducción freno electromecánico y les presento el sensor con cuatro funciones no pesa nada bien me gustó bueno materiales bien sistema de sonido por cierto hay pioneer interesante coqueto me gusta me gusta me gusta la arquitectura el diseño del tablero lo que ofrece se ve bastante bien siendo muy honestos ahí tienen los asientos cómodos agradables buenos espacios debo destacar eso sí cinco plazas disculpen ahí la funda de los cachorros ahí tienen las plazas delanteras de está changán cs 55 plazas traseras buenos espacios aquí detrás esto me encantó este detalle de aquí es el stop se ve muy muy bien no más luces led sensores traseros tenemos aquí la luz de niebla sólo se utiliza por favor con de nieblina o cuando lluvia extrema nada más embellezadores no me encantan pero bueno 413 litros de capacidad en la cajuela y si también tenemos chance de abatir los asientos y se multiplica por mucho la capacidad ahí tienen la capacidad apertura automática buena buena estética se ve muy bien se ve muy coqueta interesante diferente proponen diseño tanque de combustible de 55 litros ahí la tienen esa es la descripción de esta cs 55 y cómo se maneja bueno pues tengo sentimientos encontrados ya saben hace falta pulir estos detalles de manejo dinámico de lo que ofrece de las sensaciones de los autos chinos de la mayoría no de todos no de todos ojo de muchos y esa parte trasera es muy juguetona la probé mucho en carretera carretera libre o carretera federal como el quieran llamar y si tomamos una curva un poquito más de lo normal que en otros autos incluso del segmento que mencioné algunas las pongo ahí que si lo hacen bastante bien ésta se pone nerviosita en la parte trasera hay que entrarle con cuidado ya las curvas y ya saben el turbo lag el famoso turbo lag que se es inevitable normalmente en vehículos con estos motores y esta cilindrada tan pequeña el turbo lag pues se hace presente normal eso es mi tema el consumo buen consumo 15 15.1 kilómetros por litro en ciudad y combinado 17 perdón carretera 17 combinado debe estar ahí una media más menos incluso un poquito mejor pero la verdad es que no les voy a dar ese consumo porque yo venía forzando la como debe de ser y pues valió madre mi consumo combinado en general bien buena postura de manejo buenos espacios dinámicamente cumple no es un vehículo pensado para andar duro ni mucho menos pero en general me parece que pues tiene tiene mucho por ofrecer sin duda y el general de cs 55 por el precio por el precio me parece una opción bastante viable 560 mil pesos así como lo ven tiene unos 5000 kilómetros y no le suena nada eso es un dato interesante tomando en cuenta que es un auto de prensa y que los tratan normalmente muy mal y que son manejos diferentes cada semana así que con todo y esto no le suena nada sigue respondiendo bien la calidad en los interiores está perfecta la suspensión trabaja bien excepto en un manejo dinámico la parte trasera se pone nerviosita eso es todo por todo lo demás frena curva te asiste te ayuda se inclina bien en general bien me gusta me agradó buena propuesta 560 mil pesos por esta que ven aquí hay otra versión un poquito abajo 510 mil pesos así que pues nada los chinos siguen llegando habrá que pulirles algunas cositas en cuanto a puesta a punto detallitos absurdos para para escalarla un poquito en nivel de manejo por todo lo demás está bien la verdad es que está bastante bastante bien lo que me dio a mí hasta ahorita se comporta de muy buena manera ahí la tienen changan cc 55 dudas comentarios aquí no disponible regalme un like besitos se portan bien me gusta el logo tiene onda me gusta me gusta estos detalles miren este detalle aquí está coquetón buena parrilla bueno más hay por cierto algo que aplaudo es la iluminación alumbra muy bien aplausos por como saluda a la pequeña aplausos ilumina muy bien en en carretera de noche con lluvia con neblina estas lucecitas de aquí señores señores aplausos se aplausos recuerden que voy a empezar a enfocarme mucho en este tema de iluminación que cuesta mucho desarrollarlo que pocos lo valoran y que es un elemento de seguridad base en un auto así que pues bueno ilumina cabrón besitos los leo despídense de esa cosa peluda miren nada más qué belleza qué belleza quiere jugar esa cosa miren nada más esta cosa divina nos vemos cuídense besitos bye bye chau chau Gracias. Gracias.